Los más pobres tardarán al menos 14 años en sobreponerse. En el Foro Social Mundial que se celebrará el próximo día 31, también se radice al progreso de Brasil al mapa del hambre, tras el golpe parlamentario judicial contra Dilma Recep, que la apartó de subir en 2016. Y hasta aquí las informaciones. Radio Habana Cuba, una voz de amistad desde la Mujer de las Antillas. Señores de nuevo tipo, ni cuenta.